Tiempo La vida me ha enseñado Que solo en el diccionario Está la palabra Éxito antes de trabajo Que no hay verdades absolutas Ni frases perfectas Vivir y ser feliz Es la única meta No existe mal Que por bien o venga Las cosas más bellas son gratis Son reír, nada te cuesta El pasado yo he olvidado El tiempo es relativo Si quieres ven amor Y pásalo conmigo Dice el tiempo La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos Siento que vale la pena vivir Viviré sin preocuparme De día de mañana Disfrutaré una tarde ayer Mirando mi ventana Y comeré una fruta Mirando sus colores Posaré un jardín Lleno de flores Aprenderé a bailar Y hacer pasteles grandes Y con mi perro Iré a pasear Corriendo por la calle Y llevarme a la playa Con solo tu mirada Si yo tengo tu sonrisa Amor Nada me falta Siento La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos Siento Que vale la pena Vivir ¡Gracias! ¡El círculo! Enfrentaré la vida Tal y como venga Aceptaré mi cuerpo Como parte de mi esencia Y formaré en las nubes Helados de cereza Visitaré ciudades Mirando las estrellas Dice ¿Quién? La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos Siento Vale la pena Vivir ¡Eeeh! ¡Hueva! ¡Que viva la música! ¡Uuuuuh! ¡Vamos de regreso! ¡Hagártense de las manos! ¡Hagártense de las manos! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Yeah! ¡Nos! ¡Todos somos un plátano! Enfrentaré la vida Tal y como venga Aceptaré mi cuerpo Como parte de mi esencia Y formaré en las nubes Helados de cereza Visitaré ciudades Mirando todos ¡Yéh! ¡La vida! Y en los detalles más sencillos ¡Yéh! ¡Vale! ¡Ese brindó! Y por último dice Tiempo La vida está hecha de momentos Dos Y en los detalles más sencillos Siento que vale la pena ¡Vale la pena vivir! 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 ¡Un grito a la vida! ¡Vale la pena! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Qué vale la pena! ¡Vamos a despedirnos a todos! ¡Vale la pena! ¡Feliz día! Del amor y la amistad ¡Somos amigos! ¡Vale la pena! ¡Feliz! 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 Muchas gracias. Dios los bendiga.